Música Y que estás arrepentida, prenda querida, porque yo soy un rebelde Y que te vas de mi lado, porque soy un desgraciado, que ya no quieres ni verme Eso lo dices, porque estás brava, usted sabía que soy demente Me conociste en las andanas, en la parranda y en la guardiente En las primeras de cambio me tratabas diferente Te me consentía, me mirabas y con palabras decentes El premio te lo sacaste en la lotería de oriente Quizás no tengas la culpa de fijarte en un valiente A que mujer no le gusta, luce un macho competente Mañana voy pa' los gallos, que me acompañe la suerte Música Hasta cuando los insultos ya somos bastante adultos Pues no vas a convencerme Viva su vida tranquila, es la primera en la fila Pero al salir se no vuelve Quédese quieta, no brinque tanto Usted no es china, puede caerse Usted es mi luna y mi quebranto Cuido así el perro, llega y la muerde Son tantas las discusiones que no puedo contenerme Mejor que baje la guardia, no crezca por complacerme A la final ya verás que tendrás que agradecerme Pero si decides irte, de aquí no pienso moverme Decidió dejarme así, pa'lante usted se lo pierde Dele por ahí madrecita, que el semáforo está en verde Música Música